No jurar en falso en nombre del Señor. Oye, preciados hermanos, compartimos desde la Escritura el segundo mandamiento de la ley de Dios. No tomar el nombre de Dios en vano. Esto es muy popular entre los cristianos en decir te lo juro por Dios. Pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero, los prejuicios. Para aquella persona que está jurando, la palabra dice en nombre del Señor. Es decir, la propiedad que se le da al Dios vivo y al Dios existente. Si la persona está jurando en nombre de Dios porque tiene que certificar que eso es verdadero, porque tiene que andar con la verdad. Pero para nadie es un secreto que el mayor por ciento cuando la persona dice te lo juro por Dios está en una capacidad de prejuicio buscando algo negativo de una experiencia no real. Y o en su momento está en la deliberación. Es decir, en ese proceso de una toma de decisiones y no encuentra qué hacer para tener la certeza de la verdad hacia la otra persona. Pero aquí, cuando se dice en nombre del Señor es porque aludimos a esa persona divina que es Dios. Por eso la escritura del primer mandamiento que nos indica amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo nos indica no tomar el nombre de Dios en falso. Las mentiras del hombre no circulan hacia ninguna parte. Esto puede llegar incluso a lo que es el pecado porque encontramos tanto en el Antiguo Testamento de que jurar el nombre de Dios en falso indica por un juicio, indica por un voto, indica también una experiencia real de alguna persona. Y por eso el cristiano no puede tomar una promesa y no cumplirla. Al contrario, si yo le hago una promesa al Señor, yo tengo que buscar el proceso de cumplirlo porque el Señor es fiel a su palabra, el Señor es fiel a su alianza, el Señor es fiel a tu corazón. Ahora bien, el cristiano, ¿qué es lo que tiene que tener con el Señor? El temor. Hay que tener temor de Dios, no miedo, temor de Dios. Nosotros nos acercamos a su palabra, a la oración, a las acciones que nos concede todos los días, pero la vivencia cristiana me indica a mí de que no debo aludir a lo que es la mentira, especialmente los adultos porque los niños van creciendo, se van alimentando de esta escucha que el adulto dice, te lo juro por Dios que yo no hice esto y el niño va creciendo en esa mentira y hay que tener cuidado, preciados hermanos, porque hay que andar con la verdad y la verdad es el mismo Dios viviente que nos indica. Para esto, andar en la verdad, hay que hacer un seguimiento y ese seguimiento indica desde el profetismo, como encontramos hoy a Elías y a Eliseo, que nada nos impida a nosotros seguir al Dios vivo y verdadero en todas nuestras acciones. Esas acciones, tu capacidad de una deliberación te indica siempre el camino de la luz. De ese camino de la luz te vas a encontrar en ese círculo de tus hermanos. Verás que cuando andes con la verdad no tendrás sujeto una vida de esclavitud en la mentira. De esa vida de esclavitud en la mentira lo que te hace es una isla, porque como no encuentras cómo acertar con ese hermano que le estás jurando, prometes algo que no vas a cumplir, no lo hagas en nombre del Señor, porque el mejor testigo de tu vida, de todo lo que tú haces, es Dios. Apreciados hermanos, esperamos que tengan una feliz jornada. Nosotros vamos saliendo para tres comunidades de nuestra parroquia, Comunidad del Franciero, Comunidad de la Piedra y Comunidad Santa Rita a encontrarnos con estos hermanos. Acompáñenos en sus oraciones y les concedo la bendición de Dios Todopoderoso, que la gracia del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre nuestras familias y que nos acompañe siempre. No se te olvide activar la campanita de las notificaciones. ¡Gracias!